Eh, y ahora todos aquí en Meta Kirby en un nuevo video, en el capítulo de hoy vamos a jugar Monster Hunter 4 Ultimate Voy a hacer un personaje nuevo A ver, nombre Meta Mira, la mierda Meta Kirby Sexo, hombre o mujer, hombre Color Que pego Bueno, no debería volarme Así Ropa Mira esto Cambiar color Así Cara Este Rasgo No, ninguno me termina de convencer Ojo A ver, me salte algo No, ojos ¿Qué pedo? A la verga soy Herobrine Ojos negros Peinado Sasuke Naruto Sasuke Naruto Pero esto es lo que creo que... Oh, Dios. Just care. Bueno, este... Página 2. El Goku... Esto... ¿Esto qué? No, sí, esto se parece más a Sasuke. Ay, Dios. Bueno, el tipo cuerno. Pero negro. Voz. Esta, voz y aceptar. Sí, ya está. Nombre. Valkyrie. Pelo. En mi otra partida tengo uno con este pelo, así que... Este me gusta. Ropa. Esta. Ojos. Estas. No tiene cola. No tiene cola. ¿Por qué no tiene cola? Pues... Esta, supongo. Me gusta lo que hago. Bueno... Tenemos... Nosotras. I. Sí, ya está. Voy a configurar los paneles. Ah, mira, ahí está Listo Ya inicié el juego ¿Quieres deshabilitar las explicaciones? Sí Creo que en esta partida voy a ir con el Glade Insecto En la otra fui con el Hecha Cargada Que es una Que es una arma nueva, pero Hoy se me atoja Pero en esta se me atoja ver como puedo usar el Glade Insecto En un inicio no me gustó este juego Pero ahorita estoy muy viciado Bueno, ya no tanto, pero la semana pasada Le estuve dando mucho tiempo A ver el juego Estamos cerca el cazador Si la pasada del Balabar Nos sirvió una cerveza Ahora llegaremos y aún tendría espuma ¿Quieres venir y comprobarlo en persona? Porque la puse en un acento ruso Eh, no puedo poner pausa, así que bueno Un poco más y verás alabarde en el horizonte Ya huela el pueblo desde aquí O puede que se me haya quedado en un bigote No es emocionante Un animado va a estar en medio de un mar de arena Ahí encontrarás todo Es lo mejor de ser capitán de la caravana Dirigir un gran grupo de fieles compañeros Por todo el mundo Bueno, todavía estoy trabajando en eso De los fieles compañeros Compañeros Pero eso es lo que me ha traído a Balabar Quiero reclutar a mis A tres compañeros más Para mis viajes En el mercado de Balabar Encontrarás de todo Personas Buenas ofertas E información En los tabernadores No dejan la bebida con agua Bueno, al menos no tanto como en otros sitios No rebajan la bebida, perdón Eh, pero no hemos venido a eso Tenemos que encontrar compañeros No quiero borrachinos ni holgazanes Una calavana deposita sus sueños Y esperanzas en sus compañeros ¿Sabes? Eh, y tú que castador Que te trae a Que te trae a ti por Ah Ah, que te Que te trae a ti por Balabar Ah, ya veo Vienes a registrarte como castador oficial, ¿no? Bueno, técnicamente lo que me trae es tu bote, pero Espero, ¿estamos navegando a las arenas con un barco? ¿Cómo nos movemos precisamente? No le busques la explicación con tu lógica, castador Cierto Hay una sala de reunión en Balabar Y cientos de castadores buscan misiones Pero no te preocupes Seguro que encuentras trabajo Seguro ¿Has visto el nombre de... ¿Has visto el ejemplo de remombra sobre nuestras cabezas? Parecen inquietos Justo ahí Nos verás si usas la cruz de control para mover la cámara O si tienes una New Nintendo 3DS O dos DS O tres DS Y sale con el... C-Stick Ah, mira, ahí está Ah, mira, nos convertimos en CGI Ah, qué chingados es esto, cazador No sé por qué tengo un acento ruso Sí, claramente no soy ruso Ah, mierda, mi sombrero Ah, mira, qué bonito bote, cazador No, mierda, mi sombrero Vaya mierda Bueno, este sombrero está perdido Tengo que ir a buscar otro Un da, un da, de moran Blata mía Ver a tantos remombra juntos Es una señora que en algún anciano anda cerca Cuidado No te caigas del barco Usa el botón R para sujetarte ¿Pero qué es un botón? Esto es la vida real, ¿no? ¿Qué es un botón? No lo sé, cazador No chingues No sé si me que ustedes ahora están más estable Ah, perro, ¿qué? Mi sombrero Que aquí salta harina Ahí es donde guardo el porno Bueno, no hay tiempo para eso Escucha, cazador Si no detenemos al dar en moran Aplastar el palabar Como una palla hueca Lanzaré un grito de socorro Trataremos de ganar tiempo ¿Pues? ¿Qué? ¿Vas a intentar recuperar mi sombrero? No seas estúpido No seas estúpido ¿Qué dices, cazador? La tienes como un Duramboros No te callas, claro No me refería a tu otra cosa Claro, realmente agradecería que me lo trajeras Puedes subir a lomos de esa cosa desde el brazo Esperen a la cubierta y gritaré cuando se hace burro ¿Han tenido un buen día? Espero que sí, la verdad Ahora, sube por su brazo Ah, mira que lindo sombrero Me lo voy a quedar Ah, mira que lindo sombrero Muy bien, cazador Pero cuidado Que creo que va a intentar liberarse de ti Es moran, no es tonto Puedes volver al barco Mierda, casi te caes Has conseguido volver Te estoy muy agradecido, cazador Vale, necesitamos ganar tiempo Una chupia de balas de cañón Debería hacerlo reflexionar Las balas están en la parte trasera Pulsa el botón A Que es un botón Que no está chingado con este cazador En la zona de recogida para recoger una Bueno, creo que es algo obvio, ¿no? Ya, pero se supone que es la primera vez que juegues este juego Es que no chingues ¿Que esto es un juego? Que no chingues, ¿de qué? Luego, metesla en el cañón Y pulsa el botón A para disparar Después, metes la bala Cuento contigo, cazador Oh no, un cañón Creo que tengo que meterla en el cañón Y la bala también Has obtenido munición en el cañón Eso es Tienes una bala de cañón Ahora métetela Digo, meta esa bolita de cañón Mantén el botón R para correr Pero ten cuidado Si te golpean Se te puede caer la bala Vigila la frecuencia de los ataques del Moran Del Moran Perdón Ah Nice Mierda Has obtenido munición en el cañón Se ha roto munición en el cañón No ha aparecido munición en el cañón No ha aparecido munición en el cañón No ha aparecido munición en el cañón ¿Qué? Eso no tiene sentido Eso es No le ha costado un pelo Mental ocupado ¿Cómo hasta ahorra? ¿Ya llevamos 12 minutos? ¿En serio? Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mierda Está sobre nosotros Ahí tienes Daniel Moran Ostras ¿Qué son ostras? No intentes debatirme el cazador Esa cosa es alta Es sombroso No es como que lo hubiera hecho 10 minutos No es como que lo hubiera hecho 5 minutos antes En la cinemática Pero no hay tiempo para sorprenderse Observa la pantalla táctil Y te enseñaré a usar la cámara objetivo Digo Ya que tus suscriptores no saben que ya la has estado usando Con la cámara objetivo Puedes fijar la cámara en el monstruo objetivo Quien lo hubiera dicho Para usarla Activar modo objetivo Tocando el icono Del monstruo que quieras Apuntar Cuando ya estás en modo objetivo Pulsa el botón L Para volver a centrar la cámara en el monstruo Insisto que es un que no chingues Aún así aunque la criatura se mueva de repente No lo perderá esta pista Seguro que encuentre el sentido Este es el movimiento Bueno eso sí Si sale de la zona de tu visión No lo puedes encontrar Obviamente cazador Oh y pulsa el botón L dos veces Si GoPro que no Para situar la cámara en res de ti Pero deberás pulsarlo rápido Y si no que Pues mira Asaltar en moral Oh Yo esta serie de Monster Hunter La quiero hacer un poco más divertida Que el de lo no Buen trabajo cazador Solo necesitamos un poco más de tiempo Sigue así Cazador Tenga Muere Fantástico cazador Lo dejamos ciego Como que lo dejamos Que lo dejamos Dije Pero ya casi estamos en Balabar Es hora Ah Es hora de usar Todos los recursos Eso quiere decir que tiene las relaciones Por la No seas idiota cazador Los Morán tiene un oído sensible Así que golpeémoslo en el ojo ¿Qué? Eso no tiene ¿Qué? Los Morán tiene un oído sensible Como había dicho Haz que vigila la superficie de la arena No soportan los ruidos fuertes Digo No es como que tengamos un maldito gong De guerra En la parte trasera En la que has estado Durante todos estos Cinco minutos O cuerno Ya no lo sé Dejaremos que se acerque mucho Y luego tocaremos el gong De casa de la cubierta Esto lo desorrientará Pero ¿No usted No tiene ojos? No El problema es que necesitamos algo más de tiempo Para preparar el gong Espera junto al pulsador del gong Y cuando te grites que estamos listos Pusa el botón A para tocarlo Pero usted ¿Cómo va a estar? Yo estoy en la cubierta Ayudándote mentalmente Mentalmente No me da patas Cazador Soy tu dueño Ahorra A sola el gong Sáquese a la verga Y se muere Y se muere No me jodas que en serio se murió ¡Ah mira! Lo matamos con sonidos ¡Qué mierda! Y estos Y estos tipos Cuando aparecieron Nunca estuvieron aquí ¡Mierda! Ahora es más grande De que en el juego ¿Qué es un gong? ¡No me chingues! ¡Oh no! Rick ¿Ya viste eso? ¡Ay no! Es una tormenta de arena ¡Oh mierda! ¡Tiren! ¡Oh no! Es un gong de guerra ¡Vámonos! Ok ¿Por qué lo están llevando Directamente a Balabarda? ¡Mierda! ¡No puedo ver! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Que es esa basurra! ¡Quítate! ¡Chale! ¿Por qué yo no tengo Una armadura de eso Si voy Media desnudo? ¿Le acaba de decir bitch? ¿Le acaba de decir bitch? ¡Oh no! ¡Yo vengo de League of Legends! ¡Aaah! Rick Te dije que eso no era ¡Oh! ¡Oh no! Va a caer encima de la casa ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah mira que bien! ¡Lo paramos! ¡Yay! ¡Nosotros de la ciudad No hicimos nada Pero ¡Yay! Me encanta como Absolutamente Todos acaban de salir Así que bien ¡Oh mira! ¡Oh mira! ¡Es de oro! ¡Insisto porque Tengo un maldito acento ruso! Mierda ¡Mierda! ¡No puedo hacer esto! ¡Aaah! ¡Castrutor! ¡Oh gracias! ¡Qué mierda! ¡Pero esto nunca estuvo ahí! ¡No te patas mi lógica! ¡Castrutor! ¡Esta lógica es! ¡Ya se me olvidó! ¡Oh! ¡Qué es eso! ¿Quieres guardar tu progreso? ¿Tu progreso? ¡Sí! Guardando datos Aunque salga la tarjeta Este Tengo planeado Al inni Hasta que estén En las misiones de nivel 3 De 3 estrellas Hacer una Hacer todos los capítulos Están las misiones que pueden Un solo capítulo A partir de ahí Pues será cazar un monstruo Y será Exclusivamente cazar el monstruo Si veo que lo hice muy rápido Pues voy a intentar hacer las cosas ¡Saludos! Parece que los dos Hemos salido de estos vivos ¡Jua! Una pregunta ¿Por qué parece que vas en burlas? Ah es que hace mucho calor ¡Hijo de puta! ¡Sorrada de que nos presentemos Como es debido! ¡Yo soy el capitán! ¿Puedes decirme eso? ¡No me chingues ahora cazador! Yo guío la caravana ¡Tú me perteneces! ¡Claro que por Balabar Pasan muchas caravanas! ¿Puedo irme en alguna de... ¡No! ¡Perro a la mía es la única Que merece la pena! ¡Ja ja! ¿Por qué merece la pena? ¡Porque somos los protagonistas De esta historia! ¿Cómo sabe que Que no estés molestando cazador? La verdad Pocos cazadores Podrían enfrentarse a este monstruo Sin estar preparados como tú Que nos reyes tu armadura La única defensa En este mundo De monstruos La única defensa en este mundo Contra monstruos Imaginar Ríos Ese Daniel Morán Se veía muy Ok Me callo ¿Tienes trabajo a la vista? ¡No! Pues casi algo estás Porque yo sé ¡Bien! Porque yo tengo un trabajo Para ti en la caravana ¿Qué hacemos? Bueno Yo me dedico a cazar Para conseguir tesorros De todo tipo Emoción pura Y durra Le enseño algo ¡Guárdate eso! Y ahora El coloso y yo Estamos intentando Descubrir la utilidad De un tesorito Que tengo Y que le llamo El artículo ¿Por qué lo llaman El coloso? Tú porque cree Tú porque cree Cree Crees Parece que no sé hablar Tras recorrer el mundo entero Hemos venido a Valabar En buscar tres compañeros Que nos ayuden ¿No vas a rechistar? No Ok Compañero número uno Un cocinero No se pueden buscar tesorros Y resolver misterios Con el estómago vacío Ni sobrio ¿Usted está borracho? ¿Acaso creías Que estaba sobrio? Compañero Por cierto Veo un Veo que alguien Está cocinando Atrás de usted Buen chiste Cacetor No En serio Cállate Compañero Número dos Un mercader Ahí yo estoy Viendo una señora Necesitamos Alguien Que pueda Conseguirnos Cosas Sin hacer Preguntas Yo puedo Conseguirle Un estómago Humano Eso no nos sirve Cacetor Compañero Número tres Un cazador Ahí ya Enras tú Mierda Viajar por el mundo Es peligroso Un cazador Mantendrá a la caravana A salvo A menos de que sea Estúpido Y se muera Tres veces En una misión Y qué casualidad ¿A quién me encuentro En surcadunas? A ti Hasta al ver La ciudad Casi sin ayuda Casi Qué bien que no te estás quejando Yo creo que esto es una señal de destino ¿Te quieres unir a la caravana? ¿Puedo decir que no? No Claro Ahora sí que sí Habrá que hacerte una pequeña prueba Una mera formalidad Vamos Caza al monstruo Más difícil de este juego En bolas Tu primer desafío Con mayúsculas ¿Sabes qué? Tengo hambre Préstame tu brazo Me lo voy a comer Puedo conseguirle carne Ok Ok Mira Consígueme un filete al punto Hasta con un filete Un poco hecho valdrá Pero tendrás que darme Tu brazo ¿Por qué tiene tanta obsesión con mi brazo? Con mi brazo Porque soy caníbal Para cocinarlos tendrás que empezar con carne cruda Y hacerla despacio Entrás suena una música misteriosa ¿Musica? Que nunca se ha asignado carne Se me olvida cuántas haces Viene despacio Perro Pero calcula bien el tiempo mejor Pero calcula bien el tiempo Mejor sal ahí Fuera Y prueba Eso de ahí es el puesto de misiones Cuando termines Podrás 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 Mierda Podrás ir a él Y a cometer Un montón de jugosas misiones Y jugosas me refiero A asesinar un montón de monstruos Y bañarte con su sangre Eso no es un poco Pero antes Tendrás que lograr jugosa Pero antes de lograr Jugosas misiones Tienes que acabar con mi Jugosa mision Y Una mision de carne Jugosa Ya no me gusta por donde va este Juego Trata la cata del cremio Que atiende el monstruo Te dará indicaciones A su encantadorra Allí está la forja El giganfón que lleva Es mi socio desde hace siglos ¿Cuántos años tenemos? No lo sé No me molestes Puede forjar Armas y armaduras Con tus materiales Forjar es fundamental Y nadie forja Como él De ahí que le llamemos El coloso No quiero preguntar No quiero Volver a saber Por qué le llaman El coloso Tanto por Granduñón Por Por su habilidad colosal Si sabes a qué habilidad Me refiero Vamos a la casa De ahí Para prepararte Porque hay un mamut Al lado No me preguntes Estamos en un circo Porque hay caravanas Te dije Que no me preguntes Chama Como el esto Y ese grito De donde salió Sin miedo Vas a ser parte del equipo Visitas tu espacio personal Por cierto Por cierto Ese monstruo Que hay ahí Ha pasado como Treinta y dos veces Atrás mío La caja de objetos De ahí Ya tiene un sortido De armas Adelante Equípate Con lo que más te tire Puedes Venderlas también Pero No te lo recomiendo Además Puedes guardar Tu progreso Durmiendo la cama Que hay ahí ¿Por qué dormir Guarda el prog... No Preguntes Y por último Pero no menos Importante A mí Me tienes aquí Si te pierdes Te daré indicaciones No grate Que te daré Indicaciones Vale Ahora llévate esto Dinero Para prepararte Y una auténtica armadura De caravana Ahora eres Mi cazador Solo tienes Que pasan Un par De pruebas Y salga oficial Suerte Ay Dios Bien Creo que ha sido suficiente Por hoy Uy Cómo voy a sufrir Para los juicios Hola Saludas Miaumo Miaumo ¿Puedo llamarte Miaumo? Soy el ayudante De tu caravana Miau Llámame Y estaré A tu entera disposición Ofrezco Miau Muchos servicios ¿Quieres ver una peli O una escena de nuevo? Permíteme mostrarte la galería ¿Dónde puedo Volver a ver? No preguntes Solo gózalo ¿Con ganas de más misiones? ¿Buscas camaradas únicos? Conéctate a internet Para descargarte Contenido adicional Miria Mira Miaumo Si estás buscando algo Que le dé emoción A tu vida Cazadora Soy tu felín Miau Tengo que comentarte Un par de aspectos Muy importantes Así que Límpiate bien las orejas Miau Creo que El casco que tengo Puesto No me permite Acceder a las Orejas Primero Antes de abandonar el juego Recuerda usar la cama Para guardar Te estaré esperando en ella ¿Qué? ¿Qué? Ahora como que no oí eso Segundo Cuando vuelvas de cazar Te recomiendo que uses La caja de objetos Para organizar tus objetos Miau Recuerda estas sencillas normas Y cazarás Miau feliz ¿Cazaré gatos felices? No Que cazarás muy feliz Idiota Niño ¿Qué puedo hacer por ti? De momento Bueno Voy a descargar camaradas Y cosas Pero de momento No voy a hacer nada Espero que les haya gustado el video Dejen su like Comenten Y hasta la próxima Adiós